Hey, ¿qué onda? Nosotros somos los Ghetto Kids Y les presentamos la coreografía que nos hizo Fit Dance Para nuestro sencillo Muevelo, sacúdelo Vayan a verlo, báilenlo ¡Mueve! ¡Mueve! Y dale, dale sin control Que quiero verte en acción Tú quemas más que el mismo sol Y me acelera el corazón 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 Es que te ves sensual con la piel mojada Me gusta como combina contigo la playa La luz que se refleja y brilla en tu mirada Pero más me gusta cuando bailas Dancing, dancing, dancing Muevelo, dancing, dancing, dancing Sacúdelo así, así, así Muevelo como me gusta a mí Piel morena así Cuerpo apretado Cinturita así Pelo bronceado Me tiene mal si lo hace hasta abajo Mueve, mueve, te lo demás al carajo Y me acelera el corazón 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 Muépenlo Sáculpelo Muépenlo Sáculpelo Muépenlo Sáculpelo Muépenlo Muépenlo Dantín, dantín, dantín Dantín, dantín, dantín Así, así, así Como me gustan mí Loud in the streets Representing the ghetto kids Tell them Mexican sound wizards Turn it up Y me acelera el corazón 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 ¡Gracias!